La 49 edición de la feria Futurmoda de componentes y artículos para el calzado ha comenzado con unas muy buenas expectativas. Parece que las precedentes, la feria que se celebró en Micam, en Milán, hace unas cuantas semanas, ha dado muy buenos resultados. Y la afluencia de público este primer día parece que hace esperar que va a ser una feria de éxito. Hay ganas de internacionalizar mucho más el sector del calzado, que ya tiene la internacionalización puesta en su ADN, y hay ganas de poner el producto español en los escaparates de todo el mundo. Expectativas, totes. La 49 edición, ya lo digo, con más expositores y con más superficie. La cual cosa, yo pienso que en estos momentos n'hi ha un boom de necesidad de fires, de fires como un instrument dinamizador de la nuestra economía y de los nuestros sectores. La gente quiere, a partir de las fires, tocar el producto, estar en contacto con sus proveedores, los clientes, los productores. Y la verdad es que hemos de poner en valor la importancia de los instrumentos FIRA para dinamizar la nuestra economía. Tenemos un plan para la internacionalización, es un plan de misión directa y inversa, y hacemos factible que ayudemos los nuestros empresarios y empresarias a que puedan eixer fuera. Sinceramente, yo, de ser una semana, estaré cinco días en Índia, en empresas que van a ver si las podemos implantar en ese país. Pero al mismo tiempo, hoy en la FIRA y en muchísimas otras FIRA, portamos clientes de otros países para que también puedan comprar y hacer negocio en las nuestras empresas así en la misma FIRA. El calzado viene de las ferias de Milán, en las que los componentes también han estado presentes y vienen con buenas sensaciones, con buenas expectativas. Y Futur Moda comienza con un número importantísimo de expositores, con mucha presencia internacional, también de firmas que no solo vienen a exponer, sino también una fuerte presencia de clientes. Y Futur Moda, por lo tanto, comienza con importantes expectativas. A tenor de lo que hemos podido sopesar con los primeros encuentros con expositores de firmas nacionales, tengo la sensación de que va a ser una buena feria, así nos lo trasladan ellos, y creo que va a ser la feria de la consolidación del sector, de la consolidación de la recuperación del sector, algo que es muy importante para nuestra ciudad. Después de la pandemia hemos sido capaces de recuperar las ferias, de recuperar la cercanía de las visitas en persona, creo que las últimas ferias están siendo todo un éxito, lo fue en Milán hace unas semanas, me estaban comentando que la afluencia aquí hoy era muy interesante, además con visitas internacionales, con clientes internacionales que ya ven el Futur Moda como un referente a nivel europeo. Eso también creo que lo ofrecemos la propia provincia, con nuestras comunicaciones, con nuestra capacidad hotelera, y en definitiva se está convirtiendo ya Futur Moda en un eje de la industria auxiliar del calzado y de la maquinaria en Europa.